También tuvimos el taller con Hugo Romero Salinas, que fue un taller de instalación, que se llamó la instalación a expresión plástica del espacio público. Pues hola, yo soy Hugo Enrique, soy tallerista, tengo tres años dando talleres de rediseño, me interesa mucho el trabajo del objeto cotidiano y las posibilidades que puede desplegar, tanto funcional como artísticamente, y es por eso que llegué acá al Festival de Zitácuaro. Mi taller es de instalación artística, que en parte tiene que ver con la intervención del paisaje, de las mismas personas, etc. A grandes rasgos el taller trata de, o sea, lo que yo me dedico, con el pretexto de agarrar objetos, reconocer sujetos, esa es como mi chamba a lo largo de estos tres años que he hecho después de que salí de la escuela. Me interesa que, en este caso, puntualmente en el taller, que la gente doblegue esa parte, ese miedo a decir como, no soy artista y no quiero dibujar, etc. Entonces, estoy profundizando quizá, más en el trabajo cotidiano, más en una expresión artística y que derive, que aterrize en alguna instalación, esa es la intención. Estoy como planteando cómo se va a hacer esa instalación. Es mi primera vez que hago un taller en la comunidad, estoy acostumbrado como a los espacios como con mucho confort, donde hay internet y café y aire acondicionado. Entonces, para mí es mi primera experiencia en el que doy un taller, en el que me corrijo, me dependo de la gente, pues, entonces me interesa mucho eso. Creo que este año me propuse eso, salir como de esa zona de confort y salir de lugares donde doy talleres de centros culturales normales y forzarme. Esta es mi primera experiencia, afortunadamente están abriendo otras y me llevo por lo que ahorita he trabajado con eso, que a veces la gente, más allá de hacer, quiere que la escuchen, quiere que le den un espacio para expresarse. Entonces, espero conseguir ese objetivo. Me voy muy contento con que alguien me diga, pues, di otra alternativa en mi cotidianidad y que no sé si algún día les deje algo, pero si aquí ya se acuerdan del taller, para mí estoy bien servido. Y en este las alumnas fueron mujeres, en su mayoría ya casadas y con hijos, de 20 a 80 años también había niñas, y con ellas se trabajaron intervenciones e instalaciones artísticas en el espacio comunitario, en el aguacarro. El ritual, algo parecido. Con eso se puede hacer un corazón. Nada más cuando usan más la danza, la danza de los viejitos, ¿sabes? Sí. Que es de Michoacán, ¿no? Lle hacen acá, o sea, llegan a representar esa danza en las escuelas, en mi ciudad y no acá. Se les voy a decir entonces, cuando decimos esa expresión de es muy cuadrado, quiere decir que a una persona es como, no le gusta experimentar nada. Ese fue un taller muy bonito y eran como 28 alumnas, entonces fue muy interesante trabajar con todas ellas y acabaron muy contentas con el taller y Hugo también acabó muy contento con los resultados que se dieron. Contenedor de Arte es una organización joven sin fines de lucro, dedicada a mediar entre la creación, la participación y el consumo cultural. Es una gestoría cultural que se desempeña como punto de encuentro y creación artística.